Aleluya, ¿quién nos apagará? ¿Quién nos apagará? De tu amor y de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, ¿quién nos apagará? De tu amor y de tu amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa que hay. No nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos apagará? Que nos apagará de tu amor y de tu amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa que hay. No nos podrán separar de tu amor. Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa que hay. No nos podrán separar de tu inmenso amor. No nos podrán separar de tu amor. No nos podrán separar de tu amor. No nos podrán separar de tu amor. Aleluya, gloria, gloria a Dios.